Muchas gracias Sebastián, vamos a dialogar con el infectólogo José González Zamora, trabaja en el hospital Jackson Memorial de Miami, ha tenido la deferencia enorme de atendernos, pero son creo que dos horas menos, dos o una hora menos en Miami, bueno en cualquier caso bien temprano allá. ¿Cómo le va doctor? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno doctor, a ver en principio llamado por la información que salió, es que usted ha señalado como que ya también la vacuna Johnson & Johnson sería eficaz contra el nuevo coronavirus o la cepa Delta seguramente, ¿no? Sí, en realidad la vacuna Johnson & Johnson es una de las vacunas que estamos aplicando de forma amplia aquí en Estados Unidos, todavía no tenemos mucha información con respecto a la variante Delta, pero existen algunos datos del laboratorio que nos dicen que la eficacia traducida con el nivel de anticuerpos neutralizantes disminuirían un poco, todavía no sabemos cuánto se replicaría en eficacia clínica, pero pensamos que es una vacuna que está favoreciendo a la disminución de la mortalidad y la hospitalización aquí en el país. Porque ahora en Estados Unidos, de acuerdo a los datos que estamos viendo, hay como una curva creciente en los casos, ¿no? En los casos de infecciones. Sí, en realidad es un fenómeno que se ha visto en las últimas semanas, un incremento constante de los nuevos casos aquí en el país, en todo el país, pero especialmente en los estados del sur. Florida aproximadamente contribuye con el 17% de los casos nuevos registrados en todo el país. También se ha observado un incremento de las hospitalizaciones, llegando a cifras récord no observadas desde junio del año pasado. Así que es una situación muy preocupante por la que estamos pasando en este momento. Y eso, doctor, a su juicio, ¿por qué se produce? ¿Por la naturaleza del virus? ¿Porque no hay suficiente cantidad de gente vacunada? ¿Por qué es? Yo creo que son múltiples factores. Uno de ellos, el principal, es que la variante Delta llegó a ser la variante predominante aquí en Estados Unidos, con el 93% de las cepas aisladas pertenecientes a esta variante, la cual se asocia a un incremento de la contagiosidad o la transmisión comunitaria, lo cual también está asociado, en este caso en particular, con incremento de las hospitalizaciones y también severidad de la enfermedad. Y un tercer fenómeno muy importante de esta variante es que tiene cierta evasión de los anticuerpos producidos por las vacunas, por lo cual creemos que la eficacia para la enfermedad sintomática de las vacunas aplicadas puede disminuir en cierto grado. Y uno de los factores principales también que ha contribuido a esta propagación, especialmente aquí en el estado de Florida, es que se han dejado por completo las medidas de mitigación y me refiero específicamente al uso de la mascarilla. Ahora, doctor, ¿ustedes ya tienen estadística para señalar de cuánta gente que ha estado vacunada o que fue vacunada con las dosis que hicieran falta han sido alcanzadas por la variante Delta igual, han enfermado? Bueno, ese dato no lo tenemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que hay un incremento de las personas que se han infectado, que están completamente vacunadas y que terminaron infectándose. Y tenemos estudios que nos dicen que la propagación del virus en estas personas que terminan infectándose es prácticamente igual que una persona no vacunada. Es por eso que la CDC ha emitido nuevas recomendaciones. Y a pesar de que la persona esté vacunada en espacios cerrados, todavía se recomienda el uso de la mascarilla. Porque las informaciones que llegan de Europa, donde parece haber pasado la ola fuerte de la variante Delta, particularmente en Gran Bretaña, hablan de que si bien es una variante muy contagiosa, los índices de letalidad son menores. No sé si deberá la vacuna o qué. Y eso eran noticias alentadoras. Pero usted acaba de decirme, parece otra cosa, si no lo escuché mal. Sí, aquí en el estado de Florida estamos viendo un incremento de la tasa de hospitalización. No necesariamente mortalidad, pero esto todavía se tiene que evaluar en las próximas semanas. Pero al parecer la variante Delta está asociada a una mayor severidad del cuadro clínico. Todavía tenemos que observar más factores, más evolución clínica de los pacientes para comprobar estos hallazgos. Acá estoy leyendo la información, doctor. Dice, el reconocido epidemiólogo norteamericano Larry Brilliant dijo que el mundo está más cerca del comienzo que del final de la pandemia. Habla de que no hay suficiente cantidad de gente vacunada en el mundo, etc. Y que van a aparecer nuevas variantes más allá de la Delta. ¿Cómo ve usted este fenómeno? ¿Todavía tenemos para mucho de circunstancias como la que vive el mundo desde el año pasado? Yo creo que hemos tenido muchos avances en cuestión del control de la pandemia y también en el tratamiento de personas ya infectadas y hospitalizadas por este coronavirus. Lamentablemente la propagación comunitaria de este virus continúa de forma creciente en muchas partes del mundo. Y si repasamos algunos datos, solamente el 10% de la población global mundial está vacunada. Esto es preocupante porque sabemos que uno de los principales factores para el desarrollo de nuevas variantes es básicamente la replicación constante del virus y la propagación a nivel de la comunidad. Considerando estos factores podemos tal vez colegir que en el futuro podría desarrollarse nuevas variantes que podría ser también más peligrosas y traer muchísimos más problemas a nivel mundial. Ahora doctor, eso por el lado de la vacuna. Ahora, por el lado del tratamiento de una persona que ya ha enfermado. Ayer, antes de ayer, apareció en un diario israelí, un trabajo de científicos israelíes que está bastante avanzado que hablan de haber encontrado un medicamento, un remedio, llamémoslo así, para la enfermedad y que se probó muchos enfermos en estado grave y que ha funcionado. ¿Qué datos tiene usted? ¿Qué conoce? Sí, es un medicamento denominado todavía EXO-CD24, tiene todavía un nombre de medicamento experimental que ha pasado a los estudios, ensayo clínico fase 2, todavía está en experimentación pero ha mostrado grandes resultados en estos ensayos preliminares. Yo creo que todavía necesita más evaluación y más estudios para que pueda salir al mercado y ser disponible a nivel mundial. Pero sí tenemos otros medicamentos acá de forma local en Estados Unidos que también están produciendo buenos resultados y hablamos específicamente de los anticuerpos monoclonales y también del Remdesivir que es una de las terapias antivirales de primera línea aquí en el país. ¿Y están funcionando bien? Sí, tenemos muy buena experiencia con ambos medicamentos y sobre todo con los anticuerpos monoclonales ya que últimos estudios nos han manifestado que no solamente es un tratamiento para personas que ya se infectaron sino también puede ser utilizado como una terapia preventiva en personas que se expusieron y no desarrollan la enfermedad para evitar que desarrollen síntomas de coronavirus. Yo no sé cómo es en Estados Unidos, acá en Argentina es difícil conseguir ambos y sobre todo porque tienen un costo bastante alto. ¿Cómo es en Estados Unidos? Afortunadamente estos tratamientos están subvencionados completamente por el Estado. O sea que la gente puede acceder libremente a ellos. Sí, tanto los anticuerpos monoclonales como el Remdesivir tienen fondos que provienen del gobierno federal. Doctor, muchas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. No, por favor. El doctor José González Amores, peruano, trabaja en el Hospital Jackson Memorial de Miami con una así precisión pragmática. Nos ha dejado pensando más que otra cosa, ¿no? La situación está... como que hay varios optimistas que dicen ¡No, ya está! Y el mismo presidente de acá, Alberto Fernández, dijo el otro día ¡Ya la estamos por vencer! Bueno, los científicos no dicen lo mismo. Dice que estamos todavía en una batalla. O sea, solamente... este dato me sorprendió. Solamente el 10% de la población mundial está vacunada. Es muy poquito. Me llama la atención por ahí cuando vos citabas recién al presidente diciendo ya la tenemos dominada. La irresponsabilidad de los políticos cerca de campañas a decir cosas como esas. Cuando vos tenés los tipos que están estudiando, que están con el virus, que están trabajando, que llevan las estadísticas, que te dicen ¡No, todavía falta! Están hablando de una tercera dosis y vos tenés políticos que dicen ¡Ya está! Eso en entrevistas que hacíamos ya en abril, mayo del año pasado, nos lo decían, no recuerdo ahora exactamente, un científico lo dijo con una claridad. Dijo, bueno, si a ustedes le van a preguntar a los políticos, le van a hablar de una manera, nos preguntan a nosotros, le vamos a hablar de otra.